Soy enamorado de ti, pero de ella también Una confusión en mi alma y no sé cómo ha servido No sabes que cuando estoy con ella quiero estar contigo Y cuando estoy contigo quiero que sepas que yo a ella nunca la olvido ¿Qué me puedo hacer para olvidar su amor? No te sientes bien, pero es mi corazón No te negaré a ti cuando te amo Pero yo sin ese ser, te juro que es la extraño Yo estoy enamorado de ti, pero de ella también Es una confusión en mi alma y no sé cómo hacer No sabes que cuando estoy con ella quiero estar contigo Y cuando estoy contigo quiero que sepas que yo a ella nunca la olvido Viene la lírica bajando y el tiempo está pasando Y en mi mente poco a poco se está enredando Porque esas mujeres yo estoy amando Y con la verdad difícil es explicarlo Con miedo a perderla hoy le estoy cantando Quiero que sepas que es fácil no es relatarlo Ya que en este tema cuentas están dando Que todo el tiempo con las doce estuve andando Y solitario quedaré Estoy enamorado de ti ¡Oh, no, 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 no! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Gracias.